Gracias y siempre en información judicial, el juzgado especializado de sentencia A continuó con el juicio en el caso de la operación Cuscatrán, donde están siendo procesados 426 pandilleros. En ella, el testigo criteriado con clave, Noé, ha declarado que el ex ministro de Gobernación, Aristides Valencia, les ofreció a las pandillas de 2016 100 millones de dólares en dos años para invertirlos como negocios en maquilas, agronegocios, zapaterías, saares, entre otros, para que dejaran las extorsiones. Si ustedes han observado que han estado dentro de la vista pública esta mañana, nosotros hemos cuestionado a través de las objeciones que el testigo está siendo impertinente, no está siendo conteste. Hay personas que aquí no están procesadas. ¿Por qué si Fiscalía sabía esta información? Porque no las procesó en su momento, allá en el proceso de la tregua, no lo hizo. Entonces, hay una serie de circunstancias que aquí quedarían en el limbo. Lo que el testigo ha acreditado en este juicio es que se habló de una inversión de 100 millones de dólares que el gobierno les iba a proporcionar gradualmente, en el término de dos años, para que estos invirtieran en negocios propios, en capacitaciones, se insertaran a la sociedad de alguna forma. Y esos 6 millones se los ofreció el ex ministro de Gobernación, según el testigo. Según lo que estaban hablando, sí, eran los representantes del gobierno. En el año 2014, el FMLN también le habría solicitado ayuda a las pandillas, según dijo el testigo. Al ganar los comicios presidenciales, les fueron entregados 5 mil dólares para cada una de las estructuras criminales. Y en el 2015, también supuestamente existieron reuniones con miembros del Partido Arena para que tuvieran más representación en la Asamblea Legislativa. A cambio, les se fueron entregados a los pandilleros, supuestamente 69 mil dólares.